La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Buenos días, muy buenos días a todos, queridos amigos. a los ministros de la Comunicación. Muy felices para hoy compartir con ustedes este tiempo de consulta pastoral. Espero en Dios que podamos tener una buena mañana hoy. Hoy estaré hablando sobre fortaleza asediada, un mensaje para la familia. Dije que iba a estar estos días hablando sobre la familia. Parte del carácter del matrimonio es su exclusividad. No hay lugar para terceras personas, solamente para dos. Tres personas jamás podrán ser una sola carne. El matrimonio se limita a dos, solamente dos y para siempre dos. No hay lugar para tres personas. Se vuelve un problema grande cuando los padres meten su mano en la nueva familia y quieren cambiar las cosas. Por ejemplo, una madre jamás debe inmiscuirse en los asuntos de los hijos. Jamás. Cuando haya problemas en el matrimonio, no debe recibir a su hijo o a su hija para parcializarse. Porque le estará causando un serio problema a su matrimonio. Deje que la pareja aprenda a vivir. Que maduren. Que sean hombres y mujeres de bien. Que salden sus corazones. Y que tengan la habilidad para enfrentar los diferentes problemas o desafíos de la vida matrimonial. Pero como padres o como suegros, nunca acepten ser parte de un conflicto matrimonial entre los hijos, los yernos o las nueras. Debes mantenerte separado. Porque tu corazón siempre se inclinará para defender a tu hijo o a tu hija. Lógicamente, es tu sangre. El único triángulo permitido está integrado así. La primera y la más importante persona es Dios. La segunda persona en importancia es el hombre. Y la tercera persona en importancia es la mujer. Es el único triángulo permitido. Nadie debe entrar a ese círculo. Porque el matrimonio es como un círculo. Donde está Dios, el hombre y la mujer. Nadie debe entrar a ese círculo. Nadie. Esto es importante. Tampoco nadie debe salir de ese círculo. El matrimonio se compara como una fortaleza asediada. Es un asedio. Los que están afuera quieren entrar. Quiere entrar papá, quiere entrar mamá, las tías. ¿Ha visto tías que son metidas? Bueno, esas. También, un hombre ajeno, una mujer ajena. Es un asedio. Pero el hombre debe tener carácter para salvaguardar su matrimonio. Y defenderlo de las zorras que quieren entrar a su familia. Cuando salimos de la potestad de nuestros padres. Nos es necesario mantener una relación óptima de calidad, de altura con los padres. Pero debemos ser celosos y cuidar nuestra familia. Y evitar que alguien de nuestra familia entre a ese círculo y le cause daño. No caben tres personas. Existen ocasiones. Donde los padres entran a la vida matrimonial. Y le causan un impacto. Dividiendo o destruyendo el matrimonio con opiniones extrañas, inadecuadas. Y usando la intromisión. Generalmente, a los suegros les cuesta entender. Que ya entregaron a sus hijos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Dejará. Dejarlos ir. Soltarlos. Liberarlos. Pero muchos padres no entienden esto. Quieren dirigir el matrimonio. Violando de esta manera la exclusividad o el carácter exclusivo. Que tiene el matrimonio. Yo digo, hay que amar a papá, hay que amar a mamá, hay que amar a los suegros. Hay que amar a todos. Pero no permitir que esos todos quieran entrar al matrimonio. Usted sabe de casos que existen en abundancia en este mundo. De suegras que quieren cambiar las cortinas de la casa porque no les gusta. No les gusta. Cómo están colocados los muebles de la casa. Cómo tratan a los nietos. No, no. No, no haga eso. No lo corrija así. Yo no le cocinaba eso a mi hijo. A él le gusta. Entonces, ese problema hay que evitarlo. Una vez que papá y mamá liberaron a su hijo, lo dejaron ir. O a su hija. O a su hija. Ellos están viviendo una nueva etapa, una nueva vida. Que se acomoden, que vivan, que luchen. Pero no entre usted a esa familia. No le cause daño. Es importante dejar vivir al nuevo matrimonio. Que tengan responsabilidad, que crezcan. Que maduren en sus corazones. Que alcancen nuevos niveles. Pero que también encuentren su destino como pareja. Nadie puede gobernar a esa familia. Porque la nueva familia tiene un carácter exclusivo. Solo Dios puede hacerlo. El que gobierna el matrimonio es Dios. El Señor. Es importante volver a los principios de Dios. Muchos problemas podrían suceder con los familiares cuando se toman decisiones. Pero el diseño de Dios y su palabra deben prevalecer. No permitir que hayan decisiones de afuera que afecten la gobernabilidad del matrimonio. Yo diría que deben cuidar mucho la intromisión de las suegras. Alguien dijo que viva la suegra. Pero que viva lejos de mi casa. Esto respecto de las malas suegras. Es decir, las suegras complicadas. Existen de los dos. Pero existen suegras y suegros maravillosos, respetuosos, comprensivos, con una madurez emocional gloriosa. Que ponen todo su corazón para ayudar y para lograr que la nueva familia triunfe. Esos suegros son sabios, edificadores y contribuyen con el triunfo y la esplendidez del matrimonio de sus hijos. Son pacificadores. Pero hay suegros que no. Hay suegras que dicen, no, te iba mejor con la otra. Y la reciben la otra en la casa. Y suegras que quieren manejar el matrimonio de sus hijos. Y hacer un matriarcado o un patriarcado de los dos. Y tanto el uno como el otro no son bíblicos. Están fuera de todo principio. El nuevo matrimonio es de carácter exclusivo. Nadie puede entrar allí. Entonces los suegros, una vez que entregan a sus hijos, los sueltan. Déjenlos vivir. No se metan, no interioricen. Respeten. Respeten. Contribuyan al desarrollo saludable de esa nueva familia. Los mejores consejeros para los problemas de su hijo no son ustedes. Porque usted va a inclinar la balanza y va a complicar el matrimonio. Por eso, el carácter exclusivo del matrimonio. Para que la nueva familia viva. Viva tranquilamente. Muy tranquilamente. Entonces, si somos pacificadores y contribuimos a la paz del nuevo matrimonio, seremos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9 ¿Qué pasó? ¿Te dormiste? Bienaventurados los pacificadores. Es hermoso que desde el inicio de un matrimonio pueda establecer relaciones saludables con el resto de sus familias. Sopezar sus consejos. Pero no hay cosa más linda que vivir solos. El matrimonio no debe vivir ni con sus padres ni con sus suegros. Debe vivir aparte. Solos. Ahí que suceda lo que suceda, pero ellos tienen que aprender a convivir. Este es el diseño de Dios para la familia. Sin estorbar en la vida y el desarrollo de ese nuevo hogar. Ahora, hablemos un poco de los extremos, de los que debemos tener cuidado. Ahora, para cuidarte de los extremos. No es bueno que una hija o un hijo pasen horas con sus padres abandonando su principal prioridad, que es su marido, que es su mujer. Por eso es fundamental enfrentar los problemas de mamitis o papitis. Y hacerlo responsablemente. Nosotros siempre aconsejamos a las parejas que se van a casar. Que responsablemente tienen que prepararse física, emocional y económicamente de sus padres. Prepararte y desprenderte y desprenderte física, emocional y económica o económicamente de tus padres. Porque si emocionalmente no se han desligado, van a querer estar en la casa de sus padres siempre. El marido en la casa solo, la mujer sola en la casa y él con mami o con papi. Cuando usted es soltero, la prioridad de su vida son sus padres. Cuando usted es casado, la principal prioridad suya es su mujer o es su marido. Pero no querrá vivir en la casa de sus padres dejando solo a su cónyuge. Ni tampoco estará económicamente complicando a sus padres. Debe independizarse. Estar preparado emocionalmente, físicamente y también en la vida económica. para ser libre y comenzar una nueva familia. Muchos matrimonios se rompen o están a punto de romperse porque el esposo o la esposa pasa todos los días, horas, con mamá o viceversa. Incomodando a su pareja. Estas cosas no son posibles. Por eso Génesis 1 24 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Vamos a verlo. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. vamos a ver no es el texto 2 24 ¿verdad? Dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Eso dejará 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 su influencia el hombre que se casa con una mujer tiene que dejar la casa de sus padres. yo aprendí que no hay techo suficientemente grande para dos familias no caben dos familias podrá tener 20 dormitorios y 10 salas y no cabemos no hay como vivir solos es un diseño maravilloso por eso por esto dejará el hombre a su padre y a su madre dejará su casa dejará su influencia dejará su principal prioridad se une a su mujer y los dos serán una sola carne fundidos viviendo solitos amándose y compartiendo gratos momentos en la vida matrimonial que si alguien no está preparado para casarse pues no se case aguante lo correcto es que alguien se case se vaya a vivir aparte si no entiendes eso vas a entender por qué cuando estés en grandes líos en tu matrimonio no puedes vivir en la casa de tus suegros no puedes ni puedes llevar a tu mujer a la casa de tus padres las malas miradas es inconcebible por eso el hombre tiene que estar preparado emocional económicamente para separarse de sus padres pero para vivir solos y sostener a su mujer ya eso de patriarcado y matriarcado esas cosas ya son manipulaciones emociones las cosas no sirven en la vida del cristianismo no que mamá esté controlando todo hasta los yernos y las nueras eso ya no existe las cosas son inconcebibles que papá sea el cacique y el que dirige el que dice todo y el que construye casas y viven todos ahí en la familia esas cosas no sirven los tracateos van a ser grandes es que no se puede vivir así en tu casa puedes andar desnudo como quieras pero andas estás en tu casa y te vas a evitar el conflicto de la familia que miren mal a tu esposa que critican a tu esposa que hablen mal de tu esposo esas cosas no deben ser por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se unirá a unirse se pegará como resistol se pegará a su mujer y los dos serán una sola carne la prioridad del hombre es su mujer y la prioridad de la mujer es su hombre y lucharán para ser felices para amarse para compartir juntos su matrimonio y es bonito venir a visitar a los padres visitar a los suegros compartir con ellos pero juntitos esa es otra cosa son los extremos los que tenemos que evitar los extremos y cuando haya problemas en el matrimonio hay que tener madurez para no correr donde mamá y papá mira que está pasando hasta que muchas veces los padres aborrecen al muchacho y tal vez la irresponsable es la joven la hija tal vez el muchacho no tiene el comportamiento que dice ella y es la inmadura entonces no podemos venir corriendo a cargar los padres por eso hay que independizarse y si hay problemas hay que buscar al pastor a un anciano en la iglesia alguien que nos pueda ayudar en nuestra inmadurez pero no compliquemos a los padres ya 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 ellos están para estar tranquilos sean serios hombre y hagamos las cosas bien en el nombre maravilloso de Jesús amense perdónense aprendan a convivir como un hogar como una familia maravillosa donde Dios está presente donde Dios es el centro la vida la inspiración la fuerza de ese matrimonio por eso el matrimonio también es de carácter espiritual porque sentamos a Dios en el centro el que dirige nuestro destino el que lleva realizaciones profundas la vida matrimonial en Dios bueno compartido mi devocional esta mañana 28 minutos que espero hayan despertado en usted algo si usted no se ha casado y no quiere vivir con los suegros no lo haga espera un poco que tenga usted capacidad económica pero vivan solos vivan solos yo les hablo con experiencia porque perdón cuando yo me iba a casar le dije a un pastor amigo me voy a casar de veras me dijo y donde vas a vivir con mis suegros me dijo no hay techo suficientemente grande para dos familias no lo hagas y cuando yo les hablo les hablo de la experiencia de la experiencia aprendanlo nada es correcto que vivas con tus suegros pero lo peor es que lleves a tu mujer a vivir con tus padres no seas bárbara no seas carga trabaja como hombre sea responsable si porque hay hay padres que son alcahuetes véngase mi amorcito no se vaya de la casa le dicen al hombrecito quédate conmigo aquí vas a estar bien no vas a estar bien las primeras malas miradas a tu mujer te van a complicar a menos que seas insípido y no tengas carácter pero si lo tienes no vas a tolerar que miren mal a tu esposa que haga mal los comentarios entonces solos vivir solos déjate gobernar por el señor que el cielo te bendiga esta mañana bueno qué interesante es que podamos establecer buenas familias les ruego que por favor compartan el mensaje que hemos compartido hoy que hemos el devocional que hemos compartido hoy y por favor díganos de qué parte del mundo nos escribe y háganos un buen comentario si le parece si el programa le ha gustado díganme qué le ha gustado cómo ha direccionado su vida y algo más quiero antes de poder compartir algunos mensajes anoche tuvimos una noche fantástica el pastor Moisés tremendo predicador tremendo muchacho joven pero con un mensaje fuertísimo esta noche yo voy a compartir unos 20 minutos un mensaje interesante que tiene que ver con aceleramiento y luego el pastor Moisés compartirá un mensaje buenísimo si usted tiene enfermo venga con ellos señor está haciendo un milagro seguro está oprimido por las tinieblas está deprimido tiene un endemoniado hágalo venir dios está moviendo fuertemente esta noche para la gente del ministerio de la cosecha no olvide que hoy es nuestro viernes el servicio de viernes lo pasamos a hoy jueves o sea que mañana viernes estarán libres ustedes libres y algo interesante también es que los penieles o el peniel de hombres siempre está en pie el peniel vamos este viernes el peniel para tocar la vida de muchos hombres que necesitan la ayuda del señor bueno esta noche seguimos a las seis y media real sacerdocio estará en la adoración los portones están abiertos desde las cinco de la tarde seguro que hoy vendrá mucha gente no se lo pierda por nada del mundo hoy en el ministerio la cosecha en el youtube Héctor Rolando Tejada bendiciones pastor le estoy viendo en Brooklyn excelente tema en Brooklyn Nueva York saludos Xiomara Paz Dios le bendiga amado apóstol hermoso consejo que Dios lo siga usando en gran manera David Jonathan Ruiz buenos días apóstol como siempre sus enseñanzas son bases fundamentales en el matrimonio cada enseñanza suya suman en mi matrimonio las tomo como un consejo de un padre a un hijo gracias te bendigo David Jonathan Ruiz un buen líder en casa bueno estoy recibiendo comunicaciones del facebook la gente del youtube que le pasa que me ha dejado aunque tenemos bastantes pero no están participando no están comentando a que tenemos este es tiktok tiktok ok hola bendiciones dice Jacqueline chinita pavón bendiciones pastor lo miro en Peña Blanca Liena bendiciones desde Miami Lidai Mendoza bendiciones Yamilet pastor pido oración por sanidad para mi y mi esposo por mi embarazo Dios bendiga su embarazo y Dios guarde ese bebé en su vientre Mari Munguía bendiciones Lucecita Dios bendiga su vida pastor su yapa amén chinita pavón amén Jesse Amaya Francisco Aide Yamilet Lisset Alvarado bonito mensaje nos edifica mucho saludos a Lenín Munguía chinita dice cada enseñanza suya la tomo en mi matrimonio bendiciones Mayra Girón escucho sus consejos de muchos años otra consulta pastoral me edifica mucho que Dios le bendiga Yamilet le dio un like muchas gracias muchas gracias Fresita bendiciones desde San Juan Pueblo un gusto que bueno saludos a la gente de Juan Pueblo que nos está siguiendo esta mañana y que tenemos más en el Facebook tenemos mucha comunicación Ailis Valle saludos desde Houston Texas Sandra Sauceda excelente enseñanza pastor le escucho en California bendiciones que bonito muchas gracias Sergio Monterroso bendiciones saludos de USA que parte de USA Jamie García bendiciones yo voy a la iglesia la cosecha mi esposo también que bueno que bueno les espero esta noche Jessica Martínez bendiciones lo veo en el triunfo Choluteca poderosa palabra muy bonita su enseñanza es muy cierto todo lo que usted ha hablado esta mañana saludos a Betty Zorellana Alma Díaz de Diolanchito que bueno Emerson Canales bendiciones 15 de octubre fiel a la palabra de Dios por el medio de su vida bendiciones Samuel de Dios excelente palabra pastor yo empecé en mi matrimonio viviendo con mis padres luego me di cuenta que no podía ser posible vivir así luego decidimos salir de esa situación Dios nos dio nuestra casa y ahora vivimos felices que bueno que bueno pero lo más conveniente pues es estar bien preparado para el matrimonio pero no se puede vivir con los padres eso no se lo aconsejo a ningún matrimonio muy correcto gracias a Dios ya tenemos 10 años con mi esposa y vivimos felices maravilloso minor humaña bendición apóstol yo lo escucho desde que estaba soltera y estos consejos me han servido mucho el matrimonio yo tengo muchos años de casada y somos muy felices lo escucho en Tegucigalpita o Moa fabuloso fabuloso frontera con Guatemala Gaby González gracias padre por la palabra de hoy Nidia Sosa muchas bendiciones pastor lindas palabras de edificación reina Quiroz excelentes consejos para el matrimonio esto sirve mucho para el matrimonio jóvenes porque hay matrimonios que hoy se casan y mañana se divorcian si es cierto no duran mucho Gaby González lo veo en Monterrey México que buenísimo Eric Tomás bendiciones Lizeth Mendieta bendición apóstol muy buena palabra que siempre edifica nuestra familia Edith Veslas es muy cierto cuando vives según el plan de Dios formas metas planes muchos proyectos pero cuando vives con tus padres entras en conformidad muy correcto se conforman se se habituan a eso y dejan de soñar con el matrimonio Dixon David Homero saludos un abrazo desde Oakley Kansas buen mensaje gracias Carol Paguada transitar transmitirán el mensaje el día de hoy por la noche amado apóstol saludos desde Puerto Cortés sí pero lo mejor la misa en cuerpo presente mejor estar aquí Sergio Leonel Delgado bendiciones excelente reflexión el matrimonio debe vivir solamente la pareja y evitar visitas frecuentes al hogar sea familia o amistades porque muchos se dedican a destruir los hogares metiendo cizaña en el matrimonio hoy en día no perduran porque se ha sacado a Dios de los hogares y cuando se saca a Dios entran muchas cosas malas Morena Hernández gracias apóstol por la palabra nos ayuda mucho para seguir adelante Dios le siga bendiciendo soy de la cosecha Olanchito Ana Juárez precioso mensaje un consejo sabio Aida Recarte hola buen día saludos Iris Villeda hermosa enseñanza Karen Sevilla bendiciones poderosa palabra gracias a Dios por su vida saludos bendiciones Bernalda Deras Dios le bendiga escucho Guayabita la iguala la empira gracias por los consejos que nos ayudan mucho Varela Varela ok que Dios bendiga a su hija Aida Recarte poderosa palabra Dios lo bendiga grandemente Lola Cuella hermosa palabra Giovanni Medina bendiciones apóstol saludos pastor Dania Rosicela Solís los padres deben ponerse firmes y declararle a los hijos que si quieren casarse no vivirán en sus casas porque eso pasa ahora que los padres les permiten y eso trae más daño en todo aspecto más que beneficios que sean hombrecitos y mujercitas que pongan los pantalones verdad si es correcto de verdad esa responsabilidad seria Dios nos ayude en el nombre de Jesús Susana Martínez linda palabra Ademi Yamilet bendiciones pastor saludos a los hermanos de dos caminos vía nueva Delmi Adriana Valdivieso desde Tulsa los extrañamos muchas gracias hermana Delmi Elin Rodríguez bendiciones dice apóstol esa palabra me llena Cala Alvarado muchas bendiciones pastor siempre sus predicas edifican nuestras vidas en mi hogar según sea el tema sus predicas muy valiosas les amamos y les bendecimos saludos padre fuerte alto blanca Marisa Colindres Dios bendiga su vida un abrazo enorme a la distancia amo le amo y amo al ministerio Carol Vanessa que dice Carol bella palabra tan cierto como dice el dicho casado casa quiere muy real saludos a Santos López a Miriam Carrasco que nos están escribiendo al YouTube bendiciones apóstoles Carolina del Norte Mermar buen día bendiciones pastor Giovanni Cruz Dios lo bendiga apóstol desde Choluteca oye que que buen grupo de gente se ha integrado al al tiktok saludo a la gente del tiktok que nos está siguiendo a la gente del YouTube a la gente del Facebook de Estereofiel y canal 39 que surca las ondas etéreas de nuestro país bueno contento de poder compartir con ustedes antes de seguir leyendo quiero informarle a la gente que mañana no habrá servicio en el Ministerio de la Cosecha el servicio de mañana lo pasamos para hoy aprovechar la venida del pastor Moisés Bel tremendo predicador excelente esta noche pasará algo glorioso la gente del Ministerio estará ahí vamos trayendo trompetas banderas vengamos para celebrar una una gran noche en la presencia de nuestro Dios estamos esperando por ustedes esta noche vamos a iniciar a las seis y media una noche incomparable jerry cruz buen día apóstol es bueno que jóvenes que piensan tomen su consejo que dice vamos a ver en la palabra de Dios y construir invertir juntos con sus propios recursos si es lo correcto definitivamente es lo correcto la única forma de de poder hacer un buen trabajo nosotros es viviendo solos solitos solitos definitivamente bueno sigo leyendo adem y a milet por esa palabra siempre lo veo en España o di giorgio buena palabra apóstol Dios bendiciendo su vida un abrazo le amamos hasta francia y Katia Moreno cuando la escritura habla de estar bajo un solo espacio y ser una sola carne hace referencia a la unidad íntima espiritual sentimental cuando se va en contravía con las palabras bíblicas sin duda surgirán dificultades por tanto es necesario dejar depender de los padres o de los suegros aprender a resolver en pareja los conflictos y no ceder a la tentación de regresar a la casa paterna cuando hay desavenencias y por último asegurar que podemos criar a los hijos conforme a las palabras definidas a las pautas definidas con el cónyuge las cuales deberán tomar fundamentos bíblicos para que la relación esté bien cimentada y dejar de mantener el cordón umbilical suele ser de inmadurez esa inseguridad y así los suegros no tendrán pretexto para inmiscuirse en la nueva relación matrimonial salud desde cartago costa rica pura vida qué bonito comentario usted si le puso un sello hermana katia a la mañana de hoy muy bonito me gusta la felicito anabel hermosa palabra apóstol muy linda palabra lo veo desde méxico pero soy acosecha baracoa cortez saludos para usted Wendy Umaña Delma Walterina soy suegra y me ha llenado su mensaje qué bonito usted es una buena suegra verdad porque hay suegras que no les gusta que uno les hable y les aconseje pero deben dejar de vivir a los hijos déjelo vivir y la felicito por ser usted una buena suegra elías elías elaya bendición apóstol desde españa o sirio rosales bendiciones nuestro padre espiritual saludos francisco canales buenos días muchas bendiciones a mí me tocó a mí me tocó y créeme no se lo aconsejo a nadie es mejor larguito si correcto mario joven lópez dios le bendiga pastor desde lloro doris dori santiaga de miranda estaremos sirviendo a dios lo permite esta noche eduardo garcía dios le bendiga pastor le saludo desde milano italia allá al otro lado del río saludos hermano eduardo desde milano linda ciudad antigua ciudad pero muy bonita bendigo su vida julio pineda te saludo varela amado apóstol mañana me toca ir con mi hija a la cita con el psiquiatra a ver cómo va no tiene que ir bien sin duda bien jéssica martínez muy cierto pastor yo viví algo muy difícil casi me destruye en mi hogar con con tantas cizañas y cuando él me defendía le decía que es que yo lo tenía por las malas es la peor decisión de cómo la pareja se puede cometer ir a vivir a la casa de sus suegros no es que es que no no se puede no se puede carolina hernández apóstol bendiciones excelente tema estuve leyendo su libro una sola carne motivo a los matrimonios a comprarlo para los jóvenes que piensan casarse buenos consejos muchas gracias manuel guzmán bonita reflexión las reuniones de matrimonio son muy eficaces y de aprendizaje para nuestro matrimonio y el diario vivir bendiciones frank aníbal selaya lindo y un regalo de dios norma valenzuela bendiciones apóstol es importante enseñar esto porque hay padres que le hacen tanto daño a un matrimonio como la biblia lo ha diseñado es lo más sano para la familia saludos desde walton beach florida merari santo bendiciones apóstol he sido nuera y ahora suegra y siempre trato de estar un poco a distancia sin opinar porque ellos solo arreglan sus situaciones recomendar a la suegra ser pacientes pues la nuera es la más joven y la suegra es mayor tiene que ser sabio uno como suegra dejar dejarás padre y madre dice dios ya sabe desde antes lo que va a ocurrir en todo bendiciones muy correcto muy correcto ahora juan pérez dice apóstol dios le bendiga le vemos en Boston Boston Massachusetts y gracias a la gente del tiktok que ha estado contactando se nos se nos perdió se me perdió el tiktok vamos a ver qué pasó bueno muchas gracias este día por por participar conmigo y y compartir sus mensajes y estar pendiente yo les pido que esta noche nos acompañe vamos es gratis es gratis para ustedes no tienen que pagar nada vengan participen experimenten el poder de dios esta noche en el ministerio internacional la cosecha híjole que bastantes 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 opiniones en el tiktok dice bendiciones mi primer pastor cuando tenía siete años dice guerrera saludos desde Madrid de España guillermo lópez dios bendiga al pastor le saludamos de la ceiba le seguimos en facebook youtube ahora en tiktok bueno hay de paz el fracaso de muchos matrimonios por vivir con los suegros bueno está viendo nelson martínez poderosa palabra saludos de Mérida España qué bonito para eso son las redes para edificar para bendecir no para sacarse espinas ni hablar tonteras de estar enseñando traseros sino compartir lo que dios nos ha dado para bendecir a la humanidad es correcto bueno ha sido bonito hoy hemos tenido bastante participación muy buena participación hemos tenido este día en el youtube en el facebook y también en el tiktok quiero agradecerlo voy a despedirme en un momento pero quiero que esta noche asista asista al ministerio la cosecha a las 6 30 de la tarde real sacerdocio y ni será con un tiempo de alabanza y adoración yo estaré compartiendo unos 20 minutos sobre aceleramiento y aumento dios nos está llamando hacer las cosas con mayor fuerza con mayor intensidad y lograr el crecimiento en la obra de nuestro dios anoche fue fantástico es bien eléctrico el pastor ellos son así muy fuerte pero muy fuerte buena palabra muy enfocado mucha autoridad me gusta es parte de lo que nosotros sabemos también hacer y y compartimos bastante gente llegó anoche a pesar de ser un miércoles que no es día de servicio mucha gente llegó a las instalaciones del ministerio para hacer posible lo que lo que fue anoche el concierto también fue buenísimo muy bueno los muchachos tienen un gran corazón son adoradores decía Cristian que no no es un show ellos son adoradores meten al pueblo a la adoración y eso es bonito eso es muy bueno quiero pedirles que hoy nos acompañen a partir de las seis y media y y vengase listo pues porque yo creo que a las nueve y media será la salida porque él predica muy bien y luego quiere ministrar a los enfermos quiere contribuir en la liberación de los oprimidos eso pasó anoche muy rápidamente cayó una unción cayó una gloria es esa gloria que disfrutamos como ministerio bueno estoy ya despidiéndome del programa quiero agradecerles con todo mi corazón agradecerles por por estar conmigo por conectarse conmigo agradecer a Ana Gámez que nos escribe de Connecticut a Karen Sevilla a Sandra Yamilet a a Eli Reddy a la familia Calderón a Merari Santos a Norma Valenzuela a Manuel Guzmán Carolina Hernández Jessica Martínez perdonen porque son son tantas las comunicaciones que es difícil compartirlas todas Nelson Martínez poderosa palabra saludos desde Mérida España y muchas gracias a todos por acompañarnos que la gracia que la gloria de Dios sea con ustedes el domingo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde en las grandes celebraciones del Ministerio La Cosecha feliz día nos vemos esta tarde a las 6 y media Dios les bendiga la palabra que llega a tiempo que viene desde el cielo está aquí este ha sido su programa consulta pastoral estén 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 Gracias por ver el video.